Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en mi mazmorra de Alquimagia, de Incoflossi y de Angulo Crítico, todos juntos, ¿sí? Porque este se habrán dado cuenta que es un programa multifacético, por decir así. Quienes les hablan, José Luis Acerbe, les da la bienvenida a algunos de los nuevos suscriptores. Entonces, permítaseme, son, acá, Pablo Fébula, gracias, Pablo Fébula, argentino hasta la muerte, decía los versos de Carlos Guido de Páñez. Un abrazo, Pablo. Y Matías Holguín, Rocío Sandoval, lindo nombre el Rocío, porque vos sabés que el Rocío es muy importante en las reacciones de alquimia, de recoger el Rocío, es como el agua destilada por la naturaleza, bueno, bienvenida Rocío Sandoval, Adriana Ávila, de Oregon, formada del País del Norte, gracias por seguirnos, Adriana Ávila, dispuestos a satisfacer tus curiosidades. Y un saludo muy especial este para el amigo Horacio Ortega, de Fort Lauderdale, en la Florida. Ahora se nos pega un compatriota, hemos compartido estudios del secundario, de aquel barrio de Ramos Mejía, y ahora, bueno, cuántos años allá en Florida, un abrazo fraternal, compatriota, y también hincha de River Plate, dice, bueno, eso me exime de comentarios. Bueno, estaba viendo una cuestión acá, fraccionando un líquido extracto acoso de parietaria. Parietaria es una planta que vamos a describir en el informe de hoy. Sí, acá tenemos reactivos, donde se separan las fracciones que más nos interesan para el uso medicinal. Pero, vamos al informe y les digo, les recomiendo que cuando termine el informe, hay una nota de interés general también, de revista Angulo Crítico, de un muchacho que necesita respaldo internacional. El tipo vive de las manos, de sus manos, pero eso lo van a ver al final, es cortito. Bueno, ¿cómo es lo de las parietarias que acá tenemos? Y salgo a caminar nomás, y por una esquina del barrio, cerca, una plantita, ¡qué linda! Típica, como su nombre le indica, parietaria al lado de la pared. Esta es parietaria débilis, conocida como okucha, hierba de las ovejas, es una urticasia, pariente de la ortiga. Es comestible, tanto cruda como cocida, de hábito ruderal. Ruderis en latín quiere decir escombros, por eso, donde hay escombros, hay parietaria. Aquí vemos una, sí. Y por acá, si sigo revisando, habrá otras. A ver, entre otras malezas, entre comillas, muy queridas, que vamos a describir en otros informes. Aquí hay otra, ¿ves? Pueden alcanzar 40 centímetros de altura, formando unas matitas. Estas no están al lado de una pared, que siempre les gusta estar ahí, y veje tan mejor como la que recién les mostré. Pero igual son ejemplares muy buenos, eh, y sanos. La medicina ayurveda la conoce desde 2000 años antes de Cristo. La usaban como diurético y antifebril. Tiene un factor alergénico para muchas personas. Bueno, esto es por el polen, ¿no? Alivia quemaduras superficiales o escaldaduras, aplicando las hojas frescas machacadas. El glifosato no puede eliminarla mucho, porque es una planta que tiene una energía defensiva interesante. Pero hablemos de la reproducción. Son plantas dioicas. Una plantita es totalmente masculina y otras femeninas. Esta es una rama masculina. Y esta, femenina, ahí se ven los pelitos resinosos, formando cogollitos. El tallo es bien rojito, tiene muchos pelitos. Aquí las flores masculinas. Los estambres. Esos blancos son los estambres de donde sale el polen que los transporta el viento. Y el brillo inusitado de su hoja. Ahí está la clave de la resistencia al glifosato. Porque tiene que atravesar el glifosato, la dermis. Primero los estomas, los tricomas, que son los pelitos, hay glándulas. Invade la planta hasta que llega a la cutícula, que tiene una parte de celulosa, cutina y cera. Mucha cera. Entonces la planta aguanta y el glifosato no la puede matar. Decía el doctor Ignacio de la Ferrera, en el año 2013 de la Universidad del Litoral. A dosis normalmente letales para otras especies, la aplicación de glifosato estimula el crecimiento de esta parietaria. Bueno, vamos a África a ver cómo resiste un muchacho para sobrevivir. Inauguramos nuestro satélite y nos vamos directo hacia Etiopía para mostrar lo que hace este simpático muchacho que está buscando fans por todo el mundo. Cuando yo actúo la gente no cree lo que hago. Creen que es un truco de magia. Tirar a Bohoi. Este muchacho de 32 años, de Tigray, el norte de Etiopía, le gusta caminar sobre las manos. Comencé a caminar en mis manos cuando tenía 9 años, viendo películas chinas y americanas. Pensé que lo que hacían en la película era real, no creía que estaba editado. Todos los días practico por 3 horas en la mañana y 3 horas por la tarde. Para Tirar viajar en dos manos es tan fácil como caminar sobre los pies. Nunca paro lo que hago, no me detengo. Quiero alcanzar grandes alturas y llegar a batir récord Guinness. Pero nadie es fan de mi trabajo. La mamá de Met Dirac y de Inegash dice... Tengo miedo de que mi hijo se rompa el cuello o caiga de la montaña cuando esté solo un día. Mi familia ya no aguanta lo que hago, pero otras personas me estimulan. No me importa a mí si como o no. Lo que sé que esto es lo que más me gusta hacer. Nada me satisface más. Aprendamos a gastar menos zapatillas. Aprendamos a gastar menos zapatillas.